Hola, para quienes no me conozcáis, pues soy Eduardo, soy uno de los fundadores de Wins of Heart y soy pues uno más aquí, cuidando los animales. Y nada, quería... es el primer vídeo que hago así, pues un poco grabándome a mí mismo. Normalmente grabo a otras personas y me ha parecido que un vídeo que el primero me apetecía grabar pues será con Moni, porque Moni es un ser encantador, una burrita muy dulce y como está, bueno, te siguen estrando corte de pelo, pues... ¡Hola, Moni! ¿Cómo estás, mi amor? Pues nada, ella es Moni, vino de Cáceres, estuvo toda su vida explotada en el campo, utilizada como si fuera un tractor y... nada, tuvo una vida muy dura, muy difícil y cuando ya se hizo mayor y tenía 19 años, pues la querían enviar al matadero porque ya no le servía, tenía artrosis y no... apenas había veces que se tumbaba y no se podía levantar. Entonces, pues bueno, al final nos contactó una persona y la trajimos. Y aunque nos dedicamos a animales más considerados de granja, ¿no? Pues bueno, su historia la verdad es que nos conmovió y decidimos traerla. Y aquí es una burrita muy feliz. Desde que ha conocido a Rita, que anda por allí un poco lejos ahora, pues no se despega de ella y ha rejuvenecido un montón ahí las moscas. Y nada, pues ella es... Ella es Moni, es una burrita feliz. Y os quiere mucho y os quiere agradecer, pues, vuestra colaboración, ¿verdad, Moni? Eso es que sí, ¿eh? En su... en su vida, ¿verdad? Te quiero, pequeña.